Los parlamentarios de la Alianza rechazaron un supuesto acuerdo político entre distintas fuerzas para sortear la crisis derivada de los casos Penta y Cabal. Y también Soquimit, no es Arista. Veamos sus reacciones. Ninguna salida política puede significar perdonazo respecto a aquellos que han infringido normas penales, administrativas o civiles. Y en este mismo sentido acá tiene que actuar con la mayor severidad el Ministerio Público y también la Justicia. Y creemos que cualquier acuerdo debe ser en base a ponerle urgencia a los proyectos de ley que están hoy día tramitándose. En ningún caso nosotros somos partidarios de un perdonazo. Acá tiene que actuarse con la mayor severidad posible. Yo no conozco ese acuerdo, así que no puedo opinar sobre eso, pero creo que hay que tener diálogo y hay que tener prudencia, porque en este minuto, a mi juicio, yo no interpreto a mi partido, pero a mi juicio como jefe de bancada de Renovación Nacional, hay que tener prudencia en estos hechos porque a veces publicaciones de listas, de nombre, el solo hecho de que una autoridad aparezca en una lista aparece condenado. Y cuando todos saben que la formalización de una persona no es la condena, la formalización es la notificación de que se le está investigando. Y después de la comisión política de hoy en el Palacio de la Moneda, quedó más o menos claro que la nueva mayoría opta por un camino institucional para llegar a un acuerdo en torno a la forma de superar los casos Dávalos, Penta, SQM. ¿Cómo le cae esto a Renovación Nacional en particular? Es lo que queremos conversar ahora con el secretario general del partido, Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Mario, ¿es eso el camino institucional del que se hablaba hoy en la moneda después del comité político, la vía correcta para ustedes? Sí, el camino institucional significa trabajar en conjunto en un nuevo marco que corrija los errores que tiene el actual de la relación entre el dinero y la política, que fortalezca el CERVEL, que le dé facultades, que le dé recursos, que transforme el servicio de impuestos internos en un ente autónomo del gobierno de turno. En general, todas las normas que van a permitir mejorar este marco que rige hoy día la relación entre el dinero y la política, diga, bueno, a eso nosotros estamos obviamente siempre dispuestos a conversar. Partiendo de la base, como lo dijo el senador Chaguán, como lo dijo el senador Procuriza, la nota de introducción, que no hay ninguna posibilidad, no tenemos ninguna intención de concurrir a ningún acuerdo que busque meter cosas debajo de la alfombra, pero quiero aclarar que nadie, que yo sepa, ha planteado semejante cosa. Por eso lamento que haya personas dentro de la política que estén insinuando algún tipo de arreglo que no corresponde, con la finalidad, supongo, de ganar algún poquito de tribuna, de tener alguna entrevista por aquí y por allá. Es además una falta de respeto a los fiscales. ¿Qué personas, Mario? Escuchábamos ayer, por ejemplo, a la senadora Pérez, escuchamos al diputado Zafirio de la democracia cristiana, he visto a varias autoridades que yo quisiera que den los nombres, ellos saben de que alguien que esté planificando, que esté trabajando una suerte de arreglín, sería bueno que den los nombres. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque estamos ensuciando aún más el ambiente político. Los fiscales tienen la información en sus manos para investigar. Sería faltarle el respeto además a los fiscales, suponer que alguien les va a decir por teléfono, oye, no investigues esto, no investigues lo otro. Mario. Entonces, arreglines no hay. Aquí se tiene que investigar los culpables de ser sancionados, las personas que han sido mencionadas y que no son culpables, tratar de limpiar el nombre, si eso se puede hacer, y obviamente terminar estos procesos de manera transparente, de cara a la ciudadanía y dejar a los fiscales trabajar tranquilos. Sí, lo que pasa es que a lo mejor es el concepto, y qué triste que llegamos a esto, que un concepto como acuerdo se tome para tan mala imagen. Y lo pregunto por lo que pasa en las redes sociales. Nosotros estamos siempre muy conectados con lo que dicen las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en Twitter. Y para todos, el decir acuerdo, y eso es lo lamentable, decir acuerdo significa como barrer algo debajo de la mesa, y por eso todos paran las antenas. Por eso quiero insistirle aquí como ciudadano. Entonces, nadie ha planteado algo así, nadie dentro de Renovación Nacional tiene una idea de llegar a un acuerdo, quizás no para poner un manto, sobre todo porque es imposible. Efectivamente, la Fiscalía está hoy día investigando, pero para acotar lo que hoy día está sucediendo en tribunales. Es que no es posible acotarlo, no se puede acotar, los tribunales son autónomos, el Ministerio Público es autónomo. Y además no solo no es posible, sería una estupidez. O sea, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza que la ciudadanía hoy día va a permitir que cualquier cosa deje de ser investigada, que se deje a un lado, si no es posible? O sea, si alguien además cree que hay factibilidad de eso, es que está viviendo en un planeta distinto. Renovación Nacional no está dispuesto, nadie nos lo ha planteado, nadie lo ha pedido. No conozco una sola reunión en que alguien haya partido de una barbaridad semejante. ¿Mario? Que sí se ha conversado, es que tenemos que, dejando trabajar al Ministerio Público, y que se investigue transparentemente, se condene y se sancione lo que haya que sancionar, avanzar y no quedarnos congelados, porque hay cosas que hay que solucionar, la legislación tiene problemas, y hay que sancionar duramente al que infringe, hay que sancionar a la empresa que está entregando dinero de manera ilegal, hay que, urgente, transformar el servicio de impuestos internos, no puede ser funcionario del gobierno de turno. Mario, ¿y cómo se avanza hacia ese acuerdo nacional? Si en este momento parece que no se sabe con quién se está conversando y con quién se está llegando a acuerdo, si esa persona mañana o pasado va a aparecer en alguna de las listas con boletas o con facturas entregadas a alguna empresa, SQM, a Penta o a otra, cuestionadas por el servicio de impuestos internos. Por favor, no contestes. Volvemos dentro de un instante. El de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había quedado una pregunta planteada. Mario, ¿con quién se conversa sobre un acuerdo nacional, si parece, a simple vista, que cualquier político en este momento puede aparecer mencionado en medio de la investigación? Mire, se conversa con los parlamentarios, con los partidos, con el gobierno, porque yo no creo que nadie se vaya a atrever a hacer algo en algún proceso legislativo que tienda a tratar de buscar impunidad o beneficios para alguna persona que estuviera eventualmente siendo investigada. Yo creo que el proceso legislativo es transparente, esto se tiene que dar de cara a la gente. Aquí no puede haber un proceso de negociación entre cuatro paredes y votar esto sin prensa y a puertas cerradas. Esto tiene que hacerse de manera absolutamente limpia y abierta y por lo tanto en ese proceso va a haber un control ciudadano importante. Ustedes los medios de comunicación van a ser obviamente partícipes del proceso que se dé. Yo no dificulto que alguien vaya a pretender usar su cargo para legislar en favor propio o de algún cercano. Mario, a propósito justamente de la información a la que accedemos los medios de comunicación, aparece mencionada en esta lista SQM en específico a propósito de boletas que van a ser investigadas porque podrían tener una raíz ideológicamente falsa. Empresas Asesorías Técnicas S.A., ACTEC, que es de Renovación Nacional, lo que entendemos es que son los secretarios generales de los partidos que siempre han ido administrando esta empresa, o sea, le tocaría directamente a usted. Entonces le quiero preguntar, ¿cuánto hay de cierto de lo que señaló la senadora Lili Pérez, ex-RN, cuando dijo, ahora entiendo la ira de Carlos Larraín contra los tres diputados de RN que fuimos los únicos que votamos a favor de la ley del Royalty Minero en el año 2005 haciendo esta asociación entre el financiamiento que SQM, una empresa minera, le entrega a Renovación Nacional a través de esta empresa, ACTEC? Varias cosas en su pregunta. La primera que quiero puntualizar es que yo lamento que esta información que entrega el día de la tercera, legítimamente, se mezcle con la información de la semana pasada, donde sí hay empresas que están siendo investigadas, donde sí el servicio de impuestos ha dicho, podría haber aquí boletas ideológicamente falsas, aquí hay boletas sin respaldo, porque ACTEC no está en ninguna de esas situaciones. El servicio de impuestos internos tuvo a la vista la información de ACTEC, los contratos con Soquimis, los informes que hace ACTEC y no incluyó a ACTEC en las denuncias de la semana pasada, porque entiendo, están los antecedentes para demostrar que son servicios prestados realmente, están los informes mes a mes, son informes de hace veintitantos años en adelante, son trabajos realizados de verdad, el puesto de interno, o el Ministerio Público, y si quieren revisarlo, están en Soquimis o en las otras empresas que nosotros hemos prestado servicio como ACTEC, porque los secretarios generales a Don Orem, somos gerentes generales, todos, incluyendo la senadora Pérez, de ACTEC. Entonces, quiero aclarar que ACTEC no está siendo investigada, no está bajo ninguna de las calidades que usted mencionó, al revés, está fuera de esas calidades. Luego, con eso, quiero también señalarle que todos los secretarios generales que somos gerentes generales de esta empresa, porque es una empresa creada por fundadores de Renovación Nacional que presta servicios reales y en lo que se obtiene de esos servicios, lo que hace es prestárselo a Renovación. Y le quiero contar, Verónica, Beatriz, que eso está reflejado en nuestro balance de manera completamente transparente. Si usted va al CERVEL, se va a encontrar con los balances de los partidos políticos. El nuestro dice deuda con ACTEC, no dice deuda con terceros, no dice deudas por pagar, dice deuda con ACTEC, porque esto es transparente, no tenemos nada que ocultar, porque es algo que está absolutamente dentro del marco legal. Ahora, Carlos Larraín no era presidente del partido cuando se votó la ley del Royalty. Entonces la senadora se equivoca, al menos, yo creo que lamentablemente falta la verdad en que Carlos Larraín no era presidente del partido. Segundo lugar, Carlos Larraín a los pocos meses de que se vota esta ley, sí asume como presidente del partido e incorpora a Lili Pérez como su secretaria general, se llevaba en estupendo, era su brazo derecho, por lo tanto parece que no hubo ningún conflicto con ellos. Baldo Procuriza es llevado a la reelección, vota a favor de este proyecto de ley, así que no son ellos los únicos y es falso que el partido haya sancionado a alguien por haber votado a favor al Royalty. Baldo Procuriza es muy cercano a Carlos Larraín, entonces aquí no hubo tampoco presión del partido. Y por último, le quiero decir que está demostrado que Renovación Nacional no tiene presión ni se siente capturado por las empresas que pudieran contratar algún servicio a ACTEC. Los dos diputados de Renovación Nacional, Nicolás Monquer y el diputado Alejandro Santana han sido durísimos con ACTEC en la Comisión Cascada. Muy duro. Ellos rechazaron el informe y están pidiendo un informe muy duro y eso demuestra que Renovación Nacional no tiene ni compromiso ni está capturado por nadie. Mario Desbordes, le agradecemos muchísimo esta conversación con Nora 20. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.